Hola mis divinas y divinos, el día de hoy me encuentro en el showroom de Betna, aquí me acompañan Betsy y Natalia que son las dueñas, cuénteme de que trata la marca Hola, que tal chicos, como están? Nosotros somos una marca de mujeres para mujeres, hacemos todo lo que es calzado de cuero, de biocuero, tenemos accesorios también y ropa Excelente, yo he visto ya, he echado un ojo porque hay una gran variedad de productos acá que están super chéveres, pero cuéntame, que podemos encontrar Claro, bueno, te cuento, nosotras iniciamos con calzado de cuero, como comentó Natalia, tenemos una variedad de calzado de vestir, calzado sport, calzado como para el día a día Tenemos entre zapatillas, sandalias, estiletos, pumps, toda esa variedad de calzado que puede encontrar y también tenemos una línea pequeña de accesorios que recién hemos incorporado a la marca También ropa, que a raíz de la pandemia hemos ido por ahí diversificando algunas líneas y tenemos todos esos productos para ustedes Siempre pensando en las mujeres, que son nuestra inspiración para nosotros Claro que sí, divinas, ya lo saben, ahora, estos productos salen por temporadas Así es, justo, bueno, Amarela, que es la marca inicial que ya llevamos tres años en el mercado, tuvo un renacer, ese renacer hoy se llama Betna Entonces, hemos empezado esta colección, por así decirlo, de que viene a ser otoño-invierno, ¿no? Con todo lo que podemos ver acá, con lo que está atrás, todo lo que es biocuero, por ejemplo, ¿no? Esas son súper hermosas, con pitón, que está de moda, ¿no? Y con todas las pumps también que mencionaba para fiesta Regio Así que, a ver, mejor vamos a ver con detalle cada uno de los productos Así que, acompáñennos Chicas, estoy feliz porque he disfrutado muchísimo de este showroom Y acá, como podrán ver, estoy con mi kimono puesto, con mi pequeño regalo Y por favor, cuéntame, Betsy, dónde podemos encontrarlos en las redes sociales, cómo podemos adquirir los productos Claro, Fio, nosotros estamos en las redes sociales como Betna Shoes Tanto en Facebook, Instagram, TikTok, que recién estamos empezando como TikTok Así que síganos, tenemos muchas novedades para ustedes Estamos también en nuestra página web como Betna Shoes.com Y en algunas tiendas virtuales, como son falabela.com, plazabea.com, oechle.com Y también una marca linda, que es amiga, que estamos desde el inicio, que es Shoes.com En todas esas plataformas virtuales nos pueden encontrar Ok, perfecto ¿Y hasta cuándo podemos venir a disfrutar de este showroom? Y luego, ¿dónde más los podemos encontrar? A ver, Fio, en la parte física, nosotros nos puedes encontrar en una tienda multimarca Llamada Casa Lima, que está en 28 de julio en Miraflores Y también nos pueden visitar hasta fin de mes en Surco, que está en nuestro showroom Que es en Calle San Joaquín, 147 Aquí las esperamos Muchísimas gracias, chicas, por la visita Y bueno, voy a disfrutar entonces estos productos de Betna Pero Fio, escúchame, tenemos algo especial para ti, que es... Sí, como hemos visto que eres Betna Lover Así que tenemos obsequiado acá el zapato de la última colección Y esperemos que lo uses y nos puedas etiquetar Claro que sí, chicas, muchísimas gracias Y nos vemos Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.